Muchas cosas que cambiaron, en un año uno va aprendiendo, nosotros hemos aprendido un montón, nos hemos conocido un montón, hemos ido viendo cómo era cada juego, que sí, que no. Bueno, ¿qué cambió del primer día del programa al programa donde cumplimos un año? ¿Qué? Hay una comparación muy detallada y es esta. El 12 de mayo de 2014, a las 5 y media de la tarde, las luces del estudio se encendían y una voz presentaba un nuevo programa. A partir de hoy, el equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Y por primera vez, Fierita y Tiago salían por el túnel para dar comienzo al primer combate argentino. Muy buenas tardes, esto es Combate. Ya estuvimos viendo las imágenes de lo que fue la previa, el armado del estudio, el armado de la pileta. Vamos a ir los participantes, así es. Vamos a ir los participantes, así es. Bueno, Tiago estaba un poco nervioso. Era su primera vez como conductor, aunque con el tiempo se fue aflojando. ¿O no? Tiago Sopinocho, Tiago, movete, Tiago. Es un desastre. Sin duda, Combate de Superación, Tiago aprendió a decir femenino, ja, 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 felicidad, chicos. Gran logro. Mirá, pero vos pusiste felicidad, cine, así que no hay que burlar. Todos tenemos que aprender algo. Viste, vos con un dedo señalás, pero hay tres que te señalan a vos. Y si bien Fierita ya era un hombre experimentado, también con el tiempo demostró que era capaz de cosas inesperadas. Libre soy, libre soy. El frío es parte también de ti. Increíble. Tremendo. Ahí está. Libre soy. Ahí va, ahí va. Mirá. Incrépido. No solo Fierita y Tiago cambiaron durante este año. A los participantes, al principio, los juegos les costaban mucho más que ahora. Arranca el primer juego de combate de A2. Está más cerca, está a uno el equipo verde. Está llegando el equipo rojo. Que llega, campana, campana, campana para el equipo rojo. ¿Qué tal le da? Y se enfrentan. Flor que dejó pasar lejos el primero. Y ahora están en espejo. Pero va con mayor envión. Le quedan como cuatro a Bianca, pero... ¡Y campana! Cuatro el equipo rojo que viene demoledor hoy, ¿eh? Tito, al comienzo, como entrenador de uno de los equipos, apenas hacía algún comentario. Tito, entrenaron fuerte. ¿El entrenamiento de combate se puede comparar con un entrenamiento deportivo? Sí, sí, claramente. Perfecto, señores. Lo dijo Tito, lo dije Eugenia. Y con el tiempo, bueno, ¿para qué decirlo? Veanlo ustedes mismos. ¿Qué pasa con Tito que no levantó a Flavio y solo embocó una pelota, un desastre? Tito, sos el entrenador, tenés que dar el ejemplo. Hago el copete yo. Camila no va a estar más de notera. Voy a hacer yo las notas, ¿sí? Ese es el secreto de mi éxito. Camila, yo intento, construyo y hago. Vos no. Cambiaron muchas cosas, pero lo que nunca cambió ni va a cambiar es esta pasión que vivimos juntos. ¡Esto es combate! Pero qué grande, cuántas cosas pasaron. Me vi ahí con el Google Glass, lo tengo que traer de nuevo. La semana que viene lo traigo, tenemos que hacer unos arreglitos todavía. La semana que viene el Google Glass va a estar aquí presente. ¿Cómo cambió todo, chicas? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Les costaba al principio, iban así, ahora saltan, vuelan. ¿Qué cambió en un año? No, sí, un montón de cosas. Uno también arranca con miedo, el no puedo, el cómo es. Nosotros también arrancamos la primera temporada y no teníamos idea de los juegos. Quizás ahora tienen la suerte, quizás los que entran, de poder nosotros enseñarles algo de lo que nosotros... Aprender de ustedes, ¿no? Y de la humildad que tienen. No, es de todo, claro. Quizás hay técnicas que ellos al ser nuevo no la saben y está bien. Nosotros poder enseñar a hacerla también está bueno. No, aprendés un montón. Igual creo que Tito fue el que más evolucionó. Tito es un crack del día uno. Del día uno. Hay que saber, es como todo, hay que saber ver. No solo es lo que se ve. Una piedra preciosa hay que limpiar para ver. Si vos te quedás con la vea, bueno, problema tuyo. Florencia Viña, ¿qué cambió el primer día? ¿Te veías ahí en los trapecios que ibas despacito con miedo? No me podía bajar. Y encima cuando me bajé, salto y me esguinzo el pie. Porque yo en la temporada fue cuando me esguincé. Y me esguincé en el primer juego saltando de una escalonita. Y nada, y ahora por suerte aprendí. Porque si pasó un año no aprendía nada. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Combate cumplió un año. Jefe, usted sí que estuvo del primer día impecable. Por supuesto. Y humilde también. Sí, señor. Como la señorita Micaela. Manejamos un nivel de humildad. Estamos para exportar la humildad. Pero bueno, y nos saludaron desde Perú, nos saludaron desde Ecuador, nos saludaron de toda parte del mundo. Muy bueno. Cuando empezó el programa se veía en Argentina. Hoy se ve en más de seis países en todo el mundo. Para todos ellos un beso. Continúa este programa.